Atención provincia de Guanacaste, gente linda de bagaces, en Salón Eventos La Roca, ven a bailar este viernes veinticuatro de febrero con la orquesta La Solución, la bachatita, el peringue, la salsita, y el bolero, ven a disfrutar con las notas de su director, Carlos Gutiérrez Pitusa, sábado veinticinco de febrero, estaremos haciendo el programa Sensación Deportiva con todos sus contertulios, y el señor Leonel Jiménez, reserva veintiséis siete tres cero dos treinta y tres, te estamos esperando la solución, la roca, y sensación deportiva, aquí, en Bagazis Guanacaste.